Amigo, amigo mío No me la niegues más, tú sabes dónde estás Amigo, baby, dile que la quiero Que me perdone ya Que más no puedo estar sin su cariño Y es que no puedo dejar de amarla Me falta todo y ella no está Por eso yo te pido Por favor, amigo, dime dónde estás ¿Dónde estás? Por favor, amigo, dime dónde estás Amigo, amigo mío No me la niegues más, tú sabes dónde estás Amigo, baby, dile que la quiero Que me perdone ya Que más no puedo estar sin su cariño Y es que no puedo dejar de amarla Me falta todo y ella no está Por eso yo te pido Por favor, amigo, dime dónde estás ¿Dónde estás? Por favor, amigo, dime dónde estás ¿Dónde estás? Por favor, amigo, dime dónde estás Y es que no puedo dejar de amarla Me falta todo si ella no está Y es que no puedo dejar de amarla Por eso yo te pido Por favor, amigo, dime dónde estás ¿Dónde estás? Por favor, amigo, dime dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?